Y con este bordado, la neta es que todo se fue a la basura. Vean lo asqueroso que está de pegado, esto nos va a dejar un residuo horrible de pegamento, miren nada más. Si se fijan, esto del logotipo de New Era no está centrado, está muy arriba, aquí está mal cosido. Señores y señores, porque ustedes lo pidieron, cazando gorras de Shopee parte 3, su serie favorita del canal, así que vámonos ya a Shopee. Muy bien, pues en general ustedes ya conocen mi gusto en gorras, de hecho traigo puesta una gorra que vimos en el último video, está perrísima, se la recomiendo un chingo. Este es de Chentao, si no han visto el último video vayan a verlo, se los dejo por aquí en una notación en pantalla, o es por acá, creo que es por aquí. Vámonos, lo mismo, gorras New Era. Ok, ok, he visto una de Los Ángeles, hoy sí la neta es que tengo una en la mira, que es una de Los Ángeles negra y se me hace muy perra, vamos a ver si me sale aquí. Ok, aquí hay colores, la neta es que sí se me antoja, aquí está, miren. No sé si sea una colección original o una colección real más bien de New Era, la neta, esta de Los Ángeles, pero me gusta mucho. Vamos a ver qué tal, qué dice la gente de la gorra. Bien, bien, se ve bien, está chido el Batman. Herman, como les dije la otra vez, no sé cómo hay gente que le llegan las gorras muy bien. A mí las primeras que me llegaron sí estaban algo rugadas y he visto que hay gente que sí le llegan de plano sin ninguna ruga. De nuevo, el tip que me dieron, pídete una talla más chica a la tuya para que te quede bien. Entonces, color negro, talla 7 y 3 octavos y vámonos, agregado al carrito. Muy bien, pues como ya compré de ese proveedor, vamos a comprar del mismo. Vamos a ver, este también lo he escuchado, no lo he nuxiao, de hecho ya lo he comprado. Vamos a ver qué más tiene. De Los Ángeles tiene varias, eh. De hecho, fue de la primera que compramos, no recuerdo, pero este modelo sí era. No recuerdo si... ¡Uh! Esta sí la he visto, güey. Alguien dígame, por favor, en los comentarios si estas que voy a comprar son colecciones originales de New Era. O sea, son un modelo real de New Era o es como inventado por ellos. Si esta no es real de New Era, está perrísima, ¿no? Deberían de copiársela, ahora sí que New Era ellos, porque es la visera como de pana. Tiene como detalles de bordado en dorado y el parche de nuevo. Parche lateral grande, All-Star Game 2022. Esta sin duda, me la llevo, me la llevo también. 7 y 3 octavos, color blanco y vámonos, agregar al carrito. Muy bien, pues ya está hecho, ya escogimos las gorras. ¿Qué les parece si pago? Y los veo en cuanto lleguen las gorras con el unboxing. Muy bien, pues aquí tenemos ambas gorras. Es momento de revisarlas a detalle y ver qué tal están de calidad. Empezando por esta de Los Ángeles, lo primero que me llama la atención es el bordado. Como pueden ver, me parece que es una tipografía diferente, es bastante más ancha. Si la comparamos con original, como pueden ver, esta de la derecha, que si es original, es bastante más finito. Es una letra más delgada y este sí es bastante más ancho. En cuanto a calidad del mismo, me parece muy buena. Yo le daría un 8 de 10. Está bastante bien, no tenemos hilos sueltos, ni ningún tipo de error. Pasando al bordado lateral, este me gusta muchísimo. De nuevo, no hay letras mal hechas, no hay ningún tipo de hilo suelto. El logotipo, inclusive, de la MLB está bastante, bastante bien hecho. Entonces, este yo le daría un 8 de 10. Hablando un poco del bordado lateral de la bandera de New Era, como pueden ver, aparentemente se ve bastante bien. Está muy bien hecho, no tiene hilos sueltos. Pero si lo comparamos con original, como pueden ver, la original, la N, es un poquito más ancha y esta es un poquito más alta. Aquí creo que sí se alcanza a apreciar un poquito mejor. Pero en general está muy, muy bien hecho. Si no lo comparas con original, como esta de arriba, la verdad es que no te das cuenta. Algo que me gustó mucho de esta gorra es que el Batman está excelente. Está muy, muy, muy bien hecho. Como pueden ver, la pelota está muy bien hecha. En general, la forma, el relieve y todo del Batman está muy, muy bien logrado. Yo le daría un 9 de 10. Como pueden ver, en esta parte del undervisor sí está un poquito chueca la costura. Sí está un poquito más afuera de este lado. Pero en general está muy bien, sobre todo cuando curvemos la visera no se va a notar prácticamente nada. Aquí tenemos nuestro sticker de MLB con holograma, bastante bien logrado. Y acá tenemos el sticker principal de 5950 de New Era con la talla. Que como siempre los digo en estos videos de Shopee, me sorprende la excelente calidad que tienen estos stickers. De verdad, parece que son originales. Este botón superior también está muy bien colocado, no tiene ningún defecto. Y pues las etiquetas, la verdad es que no hay mucho que decir. Aquí son las mismas, es una calidad bastante mala. Si se fijan, esto del logotipo de New Era no está centrado, está muy arriba. Aquí está mal, por aquí está mal cosido. A etiquetas yo en esta gorra le estaría dando un 7 de 10. Porque hay una que otra bordado que no se cosió bien y cosas así. Entonces le damos un 7 de 10. Interior como podemos ver está muy bien. Tienen las letras de 5950, los logos están bien. Y tiene el pequeño logo ahí en la parte interior del botón de New Era que está muy bien hecho. En cuanto a la forma general de esta gorra y cómo llegó empaquetada. Como pueden ver, tiene esta arruga bastante marcada. Y la visera está muy, muy chueca. Sin mencionar que tiene arrugas en todos los dos paneles frontales. Tiene arrugas muy, muy, muy marcadas aquí. Que pueden ser un problema, pero en general la gorra está bien. Siento que podemos rescatarla. Se me olvidaba mencionar, como saben, también vienen con estas etiquetas fake de New Era. Y bueno, esta fue la primera gorra. Aquí tenemos la segunda gorra de Los Ángeles. Que como les digo, es un modelo bastante popular. La veo mucho en cuanto a gorras de Shopee. No sé si esta sea un modelo original de New Era. Pero de verdad, si New Era no hace esta original, debería. Hablando primero de lo que más me llamó la atención. Es la visera, como pueden ver. Es como de pana, de una calidad excelente. Vean aquí lo bien que está logrado todo el borde. No está para nada chueca. No tenemos hilos salidos. Y es muy, muy, muy suave. Esta visera es un 10 de 10 para mí. Sin embargo, lo que estaba presumiendo hace rato, aquí les falló. Como pueden ver, este sticker es mucho, mucho más dorado. Y este es el color, digamos, normal de las New Era. Aquí se ve un poquito la comparación, la diferencia. Es como un bordado tirándole a verde, diría yo. Entonces, al sticker, aquí sí le pongo un 6 de 10. La verdad es que no sé si haya gorras New Era originales con el sticker de este color. Pero al menos yo no lo he visto. También trae por acá su sticker de holograma y un underviser verde que me gusta muchísimo. Y le echaron muchas más ganitas a las etiquetas de esta. Como pueden ver, aquí sí está casi bien centrado todo. No hay errores de costura tan obvios como en la otra gorra que acabamos de ver. A estas etiquetas les pongo un 7 de 10. En el interior está igual, no hay mucho que decir. Las mismas letras de 5950, muy, muy bien hechecitas, sin errores. Y el logotipo de New Era por ahí en el botón. Igual tenemos nuestra etiqueta fake de New Era. Y vamos a empezar a hablar de los bordados. Para empezar, este principal de Los Ángeles me parece muy, muy, muy bonito. Si lo comparo con un original, como pueden ver, es nada más un poquito más grande. Pero está muy, muy bien logrado. Finito, sin ningún tipo de hilo salido, ni ninguna cosa. A este bordado sí le pongo un 9 de 10. La verdad, está muy, muy bien hecho. El bordado lateral, este de All Star Game, está excelente. Lo único que les falló un poquito es lo que dice Los Ángeles. Este logotipo Los Ángeles. Pero lo demás está muy bien. Inclusive el Batman de aquí se ve muy, muy bonito. A este yo le pondría un 8 de 10. El bordado de New Era igual me parece muy, muy bueno. Y en este color dorado, siento que para el color combo que le hicieron a la gorra, se le ve muy, muy bien. Aquí lo tenemos nuevamente comparado con un original y este sí está mucho mejor que la otra gorra negra que vimos. Aquí están los tres bordados juntos para que sea una mejor idea. Y aquí siento que salta mucho más la diferencia de que este es más alto que los demás. Pero en general está bastante bien. Yo le daría un 8 de 10. Y con este bordado, la neta es que todo se fue a la basura. No sé qué es esto. No sé cómo le metieron tanta calidad al resto de la gorra, al resto de los bordados. Y este Batman está horrible. Ni siquiera está bien hecho el rectángulo. La pelota está muy fea, no está bien bordada. La cabeza del Batman igual está horrible. No sé cómo le metieron tanta calidad a estos bordados. Este de Los Ángeles sobre todo está precioso. Y hacen este Batman feo, no lo puedo creer. La neta, para mí, ya con esto ya no me pondría la gorra. Inclusive si se fijan la posición del Batman. A la parte de aquí abajo está muy bien. Otras gorras de Shopee lo ponen muy arriba, pero este está perfecto. Simplemente este Batman está muy feo. Aquí sí la neta es que yo le pongo un 2 de 10. De verdad que se pasaron. Es lo único, el único defecto que le puedo poner a esta gorra. Porque inclusive lo que son las costuras está muy bien. No tengo nada, o sea, no tengo nada que criticarle. No hay hilos salidos, no hay nada. Además me gustó mucho el detalle de que el botón es de la misma textura que la visera. Es como de pana, pero está muy, muy, muy bonita. La tela en general se siente bastante gruesa. No es como de otras gorras de Shopee que es muy delgada. Aquí se siente muy bien. Y la forma en general está muy fácil de restaurar. La visera solo está un poquito chueca. No tenemos arrugas en nada de esto de la parte de la corona. Como pueden ver está muy redondita, está perfecta. Simplemente las arrugas fáciles, pero esas se las quitamos en un ratito. Así es que sí, mis hermanos. Calificación general de esta gorra está todo excelente. Pero por ese Batman desafortunadamente le vamos a restar puntos. Yo a esta gorra le doy un 7 de 10. Ya con todo esto dicho, ahora sí es momento de su parte favorita. Plancharlas. Vean esto. Nos acaba de fallar el montaje. Vean lo asqueroso que está de pegado. Esto nos va a dejar un residuo horrible de pegamento. Miren nada más, güey. No me acuerdo qué calificación le di a esta gorra, pero acaba de bajar. Yaj. Miren nomás, güey. Miren nomás, güey. La verdad. La verdad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien pues aquí están ambas gorras una vez restauradas y listas y ahora sí es momento de darles mis conclusiones vamos a empezar por la gorra que me decepcionó la neta es que se me hace muy bonita de muy buena calidad en general la combinación de colores y de materiales como este de la viscera me encantó y sobre todo después de plancharla esta gorra quedó perfecta pero a la hora de ponérmela es donde tengo conflicto quizás si ustedes lo ven de frente y me la pongo así les voy a poner igual una comparativa con la otra gorra negra que es de Los Ángeles siento que se ve rara sobre todo la viscera no sé si es por la combinación de colores pero ya intenté plancharla dos veces y de verdad que no puedo arreglarla siento que se ve como caída del frente y sobre todo cuando vuelto de un lado se ve rara la gorra en general la forma entonces eso me decepcionó bastante sobre todo por lo que ya dije que es una gorra muy bonita con muy muy buenos bordados y muy buena combinación de colores desafortunadamente es una gorra que yo calificación final le doy un 6 de 10 y no se va a quedar para nada en mi colección pero si a ustedes no les importan las cosas que yo mencioné antes pues la verdad es que no creo que tengan problema con ella y la siguiente esta si es mi gallo la neta no es procromarme el rifle ni nada pero me quedó perrísima la restauración de forma la viscera quedó perfectamente curva como me gustan las gorras y en general la forma está perfecta en cuanto a combinación de colores negro bastante básico y fácil de combinar con unos detalles en color la neta es que no hacen daño y pues inclusive ya le puse yo mi pin de Kimetsu no Yaiba que es uno de mis favoritos este antes de que pregunten lo compré en Facebook Marketplace y de nuevo quiero responder esta duda ¿cómo hice la curvatura? porque varios preguntaron la hice con este plástico que compré en AliExpress les voy a dejar por aquí abajo el link en la descripción o si no en un comentario fijado para que vayan y lo compren creo que cuesta como 30 pesos entonces super se los recomiendo esta madre calificación final a esta gorra si le pongo un 9 de 10 la neta está muy bien me la voy a quedar esta definitivamente si se queda conmigo y esta pues estará yendo ya voy a hacer en un futuro otro giveaway nada más sean pacientes pero aquí están mis conclusiones finales y sin nada más que decir mis hermanos espero que el video les haya gustado y les haya servido ya saben los invito a que se suscriban estamos super cerca de los 100 mil y sin nada más que decir yo soy Jorge y nos vemos hasta la próxima chao